Si OT es bisectriz del ángulo B o C, calcula X. Ah, profesor, decimos solución. En esta manera, profesor, que tiene claro que el ángulo alfa ya es un número para nosotros, ya no es una variable. La variable viene a ser el ángulo X, por eso te pide calcula X. Entonces, si eso es un número, significa que alfa va a ser parte de la respuesta, que la respuesta va a salir con el ángulo alfa. Entonces, profesor, acá ponemos que el ángulo X está yendo en forma horaria, por lo tanto, él es negativo. Y el ángulo alfa, profesor, está yendo en forma antihoraria. El ángulo es positivo. Ahora, si nos dice, profesor, que OT es bisectriz de B o C, entonces, este ángulo de acá, este ángulo de acá, que ya no lo pongo en una dirección, sino como geométricamente nada más, sería la mitad. Alfa medio. El ángulo. Y el ángulo es igual a 180 grados. Él pasa a restar. Y estaríamos diciendo, profesor, acá, que X es igual alfa medio menos 180 grados. Esto sería su respuesta. Academia Dinos, clase personalizada. Ah, pero cualquier alumno dice, profesor, ¿y por qué no lo pongo en radiales? Acá, pi medios, menos pi es malo. 180, sexta casimal, vale pi. No te olvides. ¿Piqué? Muy bien.